Y del norte nos vamos al sur de nuestro país para dar cuenta de la situación en Río Negro. A partir del aumento del número de contagios y también de una fuerte ocupación de las camas de terapia intensiva, la gobernadora impuso fuertes restricciones en Bariloche y en Dinahuapi. ¿De qué se tratan las nuevas medidas sanitarias? ¿Y cuál es la situación epidemiológica? Bueno, para hablar de estas cuestiones nos comunicamos con Bariloche y le damos la bienvenida a un periodista del lugar. Saludamos a David Ángel. David, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. El saludo para todos ustedes. Corrección David Argel con R. Y sí, en el día de ayer hubo restricciones fuertes medidas por parte de la gobernadora, Arabella Carreras, por parte del intendente Gustavo Genuso, porque aquí en Bariloche ya no quedan camas útiles, es decir, camas para gente en terapia intensiva. De las 35 camas, el 90% son ocupadas con pacientes por COVID y el 10% restante con otras enfermedades. Bariloche superó la línea de los 1.700 casos para una ciudad de alrededor, un poco menos de 200.000 habitantes. Es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay aquí en la ciudad. Bueno, ahí corregimos en el graf el apellido David Ángel. Lo decíamos ayer, también dábamos cuenta de lo que fue esa conferencia de prensa. A partir de esta situación epidemiológica se desplegaron medidas sanitarias. ¿Cuáles son las nuevas restricciones que ya están en vigencia, según tenemos entendido? Bueno, a partir del día de hoy, la circulación para personal no esencial es desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. En un rato nada más, seguramente, la ciudad quedará vacía, en una cuarentena. Hoy es el primer día, habrá que ver cómo responde la gente. Obviamente, eso en principio, los comercios de 9 a 19 horas y bares, cervecerías, restaurantes y cafeterías de 10 de la mañana a 19 horas. El 6 de la noche tiene una oferta gastronómica muy importante, sobre todo desde los bares y cervecerías, quizás, que son las que terminan trabajando en restaurantes también. Un poco más con la noche, habían estado un poco molestos con la decisión. Más allá de que se toma todo aquí, o por lo menos el gobierno provincial le hace saber, que cada vez que se toma una decisión de esta, se consensúa con cada uno de los sectores. Y en ese sentido, hay un poco de molestia, más allá de lo que pudo llegar a haber pasado. Pero bueno, esos son los principales horarios. Con el decreto presidencial de hace unos meses, Bariloche ya no tiene más, porque quedó especificado, tanto los viajes de egresados como el turismo de grupo. Es decir, ese turismo que andan en contingentes, se junta gente, que compran packs y demás. Bueno, ese turismo, y el egresado solamente, ha quedado en cierto punto suspendido. No se sabe hasta cuándo. Y hace unos días atrás, a principios de semana, el intendente, el Ministerio de Turismo de Provincia, los gremios y empresarios acudieron a Buenos Aires para solicitar respuestas más que nada y apoyo, teniendo en cuenta que son muchos los trabajadores que viven de turismo grupal y también estudiantil. El turismo grupal, claramente sí, ese decreto que lo prohíbe y que seguramente ha tenido un fuerte impacto en una localidad tan turística como lo es Bariloche. ¿Cómo evalúan ustedes la repercusión de esta medida, David? Bueno, fue una medida que en principio costó bastante. El turismo grupal y estudiantil fue el más afectado, porque si bien en el verano hubo una gran cantidad de turismo, turismo individual, ese turismo que llegaba, que se organizaba solo, es decir, la familia o amigos que de alguna u otra manera, ya sea a través de un auto, en avión o en colectivo, llegaban a Bariloche, hizo que la ciudad tenga muchos turistas durante el verano. Pero bueno, acá se habla también de otro grupo importante como son los viajes egresados, en los cuales vienen contingentes de 40 personas, 50 o más, según el grupo, el colegio, y también justamente aquellos que vienen, por ejemplo, el turismo de tercera edad, que salen de un lugar quizás de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba mismo también, en grupo, y llegan a Bariloche en grupo y se mueven de esta manera. Bueno, ese turismo ha quedado, como decíamos, cancelado y desde el sector está bastante preocupado porque ya han venido aguantando todo el invierno, gran parte del verano también, y ahora indican que, bueno, sería imposible ya un nuevo parate, una nueva cancelación. Por eso, en cierto punto, las medidas son para frenar la ola de contagios y que pueda llegar a haber una posible temporada de invierno, un poco para seguir paleando la situación. Claro, este paréntesis, más allá de la situación sanitaria actual, para ver si permite una temporada invernal, ¿no? Todo un dato ese también. Consultarte por las medidas que se anunciaron ayer desde la gobernación, volviendo a ese tema. ¿Qué pasa con las clases? ¿La presencialidad? ¿La virtualidad? ¿Qué se dispuso? Bueno, en el día de ayer, ya se conoció en el día martes por la noche, que ayer por la mañana también se iban a terminar de anunciar la suspensión de clases. Todos estos anuncios son por 15 días, ¿sí? Después se evaluará en base a 100 bajados o no los casos en San Carlos de Bariloche, pero por 15 días, tanto en Bariloche como en Dinahuapi, un pueblo de 10.000 personas que está a 15 kilómetros de Bariloche, y en el cual también vive, porque muchos de los trabajadores y de la gente de allá trabajan aquí en Bariloche, también se han suspendido las clases, ¿sí? Por 15 días en Bariloche y en Dinahuapi no hay clases, por lo menos de forma presencial. Bueno, algunas protestas de padres, ¿sí? Entendiendo que la situación después de un año de tener clases virtuales o clases en sus casas, era como dar un paso atrás, pero bueno, desde el gobierno indicaron que el hecho de que los chicos vayan a la escuela genera un movimiento extra que hace que hoy en la ciudad, sobre todo, y también los datos un poco lo avalan porque a partir de marzo, cuando comenzaron en Río Negro y en Bariloche, las clases que fueron presenciales, bueno, hubo un aumento en cierto punto de caso, sobre todo aquí en Bariloche, ¿no? Bien. David, muchísimas gracias por el contacto, por la referencia. Queríamos dar cuenta de la situación particular de Bariloche, de Dinahuapi. Venimos repasando la gestión sanitaria de todas las jurisdicciones y este caso es emblemático, ¿no? A partir de los anuncios de ayer de la gobernadora Arabella Carreras. Ha sido muy amable y estaremos restableciendo el contacto en cualquier momento. Un abrazo. Cuando ustedes lo deseen, un beso. Hasta pronto.